Hola, buenos días, bienvenidos a Telequinto. Aquí las noticias. Os pasamos con Santi y las noticias. Hola, buenos días. Os voy a dar una noticia. Y bueno, empezamos. Nuevos asesinatos. Ha habido nuevos asesinatos en Siria porque cuando bombardeó a Estados Unidos, los de Estados Unidos han pensado en vengarse. Ha habido 14 heridos y 23 muertos. Pero no han matado a personas normales, a ciudadanos normales, sino han matado a políticos y a presidentes de cualquier equipo o cualquier partido político. Y conectamos con Judith. Y otra noticia. En Girona han detenido a una pareja de 37 y 38 años por ocupar una casa de una anciana que se estuvieron aprovechando de ella. Y ahora la tienen amenazada con golpearla y la tienen en una habitación y tiene que pedir permiso para ir al lavado. Pasamos con Héctor y Raúl y los deportes. El Real Madrid gana el sábado en el Clásico 2 a 1, en el Camp Nou, en honor de Johan Cruyff. También, en MotoGP, Mar Márquez queda primero y a las 5 vueltas Lorenzo se cayó. En Fórmula 1 ha ganado Nico Rosberg y Carlos Sainz se ha caído. En Baloncesto, el Real Madrid ha ganado sufriendo en la prórroga 104 a 99 con el UCAM Murcia. Ahora os pasamos con Raúl. El Atleti, el sábado a las 4, ganó 5-1 contra el Real Betis. Fueron dos goles de Griezmann, uno de Fernando Torres, otro de Juanfran y otro de Tomás. Y el Betis metió uno con Rubén Castro. Y el Getafe solo está a dos partidos de descender a segunda. Será la primera vez que el Getafe descenderá a segunda. Y os pasamos con la ventana. Ahora por último, las noticias musicales. Os voy a hablar de las noticias musicales. Suite California es número uno en su nuevo disco Head for Stars y que corresponde al segundo álbum de Suite California. Y ahora con la novia integrante Tami la nombran la mejor banda de chicas de España. Y terminamos las noticias. Bueno, que pasen buenas tardes y esto ha sido todo. Gracias.